Pero como saben esta gala es segunda finalista y le menciona esto a este Arath que nunca pensó que se emocionarían por ella ya que nunca había ganado nada dentro de la casa, ni la suite, ni la humanidad, ni la salvación, ni la prueba de líder, absolutamente nada dentro de la casa. Pero menciona lo que es esta Arath que no se preocupe que honestamente se lo merecía ya que hoy había demostrado haber sido una buena amiga con Brigitte ya que Brigitte estaba en su momento más difícil y esta gala sí la tomó de la mano y habló con ella y menciona que cuando uno hace cosas buenas, bueno el destino le trae cosas buenas. Y ya es un momento de esta gala, incluso menciona a Gala que no había ganado absolutamente nada y lo único que le fue bien y tuvo bueno fue cuando este Arath sí la salvó de la eliminación. Menciona a Arath que lo hizo porque se lo debía y porque realmente la quiere, menciona que está orgulloso de ella y la verdad está muy feliz de que ella ganara lo que fue el premio del segundo finalista. Vemos que Arath está muy orgulloso de esta gala y Gala también está muy orgullosa de todo lo que ha hecho dentro de la casa, recuerden que está legal mérito a esta gala por haber sacado a Adrián Marcelo, menciona que por eso fue que la salvó porque realmente se sentía en deuda con ella. Además vemos que Gala está muy emocionada porque es la primera vez que gana algo, sí está muy emocionada porque menciona que nunca había ganado nada dentro de la casa y la verdad no esperaba ser la finalista esta semana. Así que ahora le dice que no se preocupe que todo llegue en su momento, tal vez no era su oportunidad ni el tiempo para que ella ganara algo pero en esta ocasión sí fue todo para ella, fue algo que ella estaba esperando desde hace mucho tiempo y fue algo muy bonito. Bueno como saben sí, Gala estaba súper emocionada por haber ganado, además también estaba muy emocionada por haber visto a su sobrina y bueno todo lo que le dijo su sobrina fue algo muy bueno para ella, principalmente que la estaban apoyando, que le iban a gritar, que todos eran team man, que era la ganadora, que ella solamente le quedaba una semana para que se volvieran a reencontrar allá afuera, que la extrañaba mucho. Y bueno todo esto ayudó a esta Gala a sentirse bien consigo misma, recuerden que incluso le regaló su pijama la cual tiene puesta. Vamos a ver qué es lo que sucede en sus últimos días, vamos a ver quién gana la casa de los famosos, estamos exactamente a una semana ya que este domingo, bueno Agustín será el eliminado. Ya solamente queda la gran final, ya solamente queda una semana para que la casa así acabe. Bueno vamos a ver qué es ustedes, no olviden suscribirse a paso largo, estaremos subiendo contenido a la casa de los famosos. ¡Gracias! ¡Gracias!